Lo que sí que ha pasado esta semana y es muy grave es el tema de la multiconsulta a la que hacía referencia, que en realidad ha sido un bloqueo político en toda regla, o sea, ha triunfado el partidismo más casposo, el partidismo que prioriza los intereses de partido y electoralismo y el desgastar al gobierno y el tumbar cosas, en este caso a costa de alinearse con una multinacional que ha estado intentando impedir que consultemos a la ciudadanía sobre la gestión pública del agua. Entonces hay una gran compañía que es Akbar, que ha puesto todo su arsenal de abogados, ha puesto publicidad en todos los medios de comunicación para intentar impedir que esta consulta ciudadana se pueda hacer. La multinacional ha encontrado en los partidos políticos, en la casi totalidad, y hay que decir que tanto de izquierda como es el caso de la CUP, que yo todavía me cuesta de entender ese voto contrario, como los votos de derecha del Partido Popular, de Ciudadanos, pero también del PDCAT, el PDCAT, por ejemplo, que ha hecho la declaración unilateral de independencia y que ha hecho tantos llamados a la democracia y al protagonismo ciudadano en los últimos tiempos y ha votado en contra de iniciativas ciudadanas, porque lo que se votaba, la multiconsulta, no eran propuestas de nuestro gobierno, eran iniciativas de los ciudadanos que por primera vez, gracias a un reglamento de participación muy pionero y novedoso, podían llevar propuestas al plenario para hacer una consulta a la ciudadanía sin tener que pasar por un partido político. Ese era el gran salto democrático que propone esta multiconsulta.